Cadena 30, la televisión más abierta. Me voy a encenar y la voy a lograr. ¿Cuántos kilómetros son? Son 10 kilómetros, entonces vamos a correrla. ¿No? Gustavo también. Ah, yo te vi cuando llegaste el año pasado. Sí, pero todavía en el paco. Si la persona la corre, yo la corro. Vamos a correrla todos los de Cocinemos Juntos, vamos a correrla. Hasta el mani público también vamos a invitar a que la corra porque va a estar buenísima esa carrera de imagen en el mes de abril. Va a estar buenísima, lo único que tiene que hacer, ya sabe, es inscribirse aquí en Grupo Imagen. Luego les decimos cómo... ¿Y qué nos van a dar de dinero? No sé, pero seguramente un coche, dinero. Ah, entonces sí, entonces... Un coche, no, una mascarilla. ¿Y hablando de mascarillas? No, hoy nos traemos un tratamiento para Pericure. Este, un tratamiento de Pericure, pero ¿sabes qué? Seguramente ustedes como yo no se pueden perder nunca las trampas del deseo. El éxito de Cadena 3 que nos tiene a todos súper enganchados y que no nos pega, y que está en la televisión a las 10 de la noche, pues les tengo una excelente noticia. Su espectacular el encostará este sábado 15 de febrero, firmando autógrafos a las 2 y media de la tarde en la Plaza Metrópolis. ¡Vamos! ¡Vamos! En la Avenida Patrocismo número 229, Colonia San Pedro de los Piros. No te puedes perder esta gran oportunidad de conocer y convivir con las más guapas. ¡Qué guapas! Rodrigo Aved, Rodrigo Aved, Alejandro Ambrosis, una belleza, Lourdes Reyes y Colos Galanes Carlos Torres, Javier Jatín y otros actores de las trampas de deseo. No faltes, Rodrigo Aved también está ahí, guapotel Rodrigo Aved y cuando el niño quería conmigo, Manny Muñoz me decía, quiero que estés en las trampas de deseo, quiero una escena contigo de sexo implícito. ¡Era la trampa del oso! ¡Era la trampa del oso! Y bueno, pues ahora sí tenemos que empezar a hacer estos deliciosos tratamientos porque los pies, oye, los pies, ¿cómo aguantan los pies? Son muy importantes. Y lo más olvidado. Y lo más olvidado, lo que nunca le ponemos atención, lo que a la gente de repente, es el día que existen los podólogos, porque hay gente muy especial en pedicilón, pero los especialistas son los podólogos, ¿no? Entonces de repente los pies nos sostienen desde que éramos bebés, ¿no? Entonces hay veces que hay que tratarnos con amor y con cariño, de verdad, y yo los invito a que hagan estos tratamientos de productos de atrás, que la verdad a mí me encantaron, yo ahora les estoy haciendo uno que me recomendó mucho, porque en este verano se te hacen como unas... Se te desquebraja. ¡Ay, qué término tan nice! La capacornia epidérmica. ¡Ande usted! ¡Voyamos con palabras domingueras! Eso me pasa, entonces tú me recomendaste su tratamiento y me fue muy bien, entonces yo creo que lo hagas porque seguramente muchas señoras se lo van a poder hacer a sus maridos y señor, señor marido, también hagas el hubo a su señora. ¿Sabes qué es bien importante, Manny? Como estamos antes del 14 de febrero, no tienes que comprar un regalote, no tienes el arreglo de flores, esto te va a salir carísimo, te va a recibir al querido o a la querida con un buen masajito de pies. Sí, exacto. Imagínate esas señoras que son esposas de los taxistas, de los que manejan las peceras, de los que caminan mucho, o los que caminan mucho, los recantidores. Simplemente cuidar tres hijos. O cuidar tres hijos. Y bueno, que lo reciba usted con ese tratamiento, de verdad, desciéndate, mi bebé, date un bañito calientito y te voy a poner esto en tus piecitos. Vamos a hacerlo, órale. Adelante. ¿Qué necesitas? Vamos a hacer dos cosas. Primero va a ser un enjuague. Un enjuague, ok. Y ahora sí vamos a utilizar enjuague bucal. Ah, enjuague bucal, ok, marca libre. ¿Es enjuague para las patrullas? No, de boca. Pues la ventaja de esto... No, digo, el enjuague va a ser para los pies. Sí, 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 porque obviamente te mata todos los gérmenes que traigas. Ah, o sea, está muy bien. Los pies huelen porque no te los cuidas. Ah, por eso me rujen tanto mis patrullas. Ay, a mí me dicen tus zorrillos, me dicen, porque me rujan bien gacho mis patrullas. Y también hay que cortarse las uñas de repente, porque las uñas, hay que hacer algo con esos pies. Nos mantienen parados todos los días. Son los que realmente trabajan más que las manos, más que absolutamente todas partes del cuerpo, los pies. Muy bien. Entonces, como el gastrana dice, si no te los cuidas, te empiezan a formar callosidades. Y eso es lo más difícil de quitar. Entonces, vamos a utilizar vinagre. ¿Vinagre? Que realmente es ácido acético. Ok. Al 5%. Vinagre. Un poco de ácido muriático. No, 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 no. Bueno, yo creo que para ti, tal vez. ¿Y la misma cantidad? De galones y galones. De enjuague bucal. De enjuague bucal. De cualquier marca. De agua tibia. De cualquier marca. Ah, esa agua tibia, tibia, rica. Podemos meter aquí los pies, sí. Sí, y los dejas 15 minutos. Qué rico, qué rico. Todo esto te va a empezar a aflojar todas las callosidades. Toda la piel muerta. Muy bien. Porque es piel muerta. Piel muerta. ¿Y luego qué vamos a hacer? Entra la lima o la piedrita, como habíamos hablado la semana pasada, que hay piedritas especiales. Señora, no tiene que gastar en una piedra de diseñador. Pues son 2 pesos las piedras pomes. Las piedras pomes, pero nada más las tienes que hervir antes. Ah, ¿por qué? Porque a veces traen impurezas, pueden traer plomo, pueden traer elementos metales pesados. Claro. Que no son obviamente propios para el cuerpo. Ok, que hervirlas. Pues la hierba es tu piedrita y cuesta lo mismo. Bueno, entonces cuesta 2 pesos. Sí, eso cuesta en 2 pesos. Carísima. A 200 pesos de diseñador. Sí. Es lo mismo, ok. Es exactamente lo mismo. Ok, muy bien. Entonces remojas 15 minutos, las tienes las manitas, los piecitos. Tus piecitos. Una vez las sacas. Y... Bueno, son mis piecitos. Imagínense mis piecitos, que no los quiere ver. No, que hay que atacar es la línea del zapato. Ay, sí. Y la parte de atrás. O sea, todo el... Esa parte del talón es la más horrible. Es la más horrible. Entonces, con tu piedrita, tu lígita, te quitas toda la capa que puedas. Sin sangrarte. Sin sangrarte, porque luego también está peor. Exactamente. Es mejor que lo repitas cada 3 días. Y conforme lo vayas repitiendo, se te va a ir quitando más. Muy bien. Esto del agua a ti ya está delicioso. Esto para las manos está buenísimo. Ok. Una vez que ya tienes... Tus piecitos. Tus piecitos bien limaditos. Nos secamos perfectamente. Nos secamos. Vamos a utilizar un remedio antiquísimo. Ay, qué rico. Me gusta la idea. Pepino. Cortado. Pepino cortadito. Muy bien. Muy rico. Agua. Y esto es aceite de olivo. ¿Aceite de olivo? ¿Aceite de olivo? ¿Aceite de olivo? ¿Aceite de olivo? Sí. Es lo que utilizaban los romanos. Pues obviamente primero... Órale. Hace mil años, 1500, no había antisépticos. No, claro que no. Y pues tampoco había tenis, no había zapatos cómodos. Sandalias. 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 Sandalias y súper planas. Y tenía que caminar cientos de kilómetros. Wow. Entonces los ejércitos, con los ejércitos de Julio César, de los griegos... Rodóculos y odlóspulos, así se llamaban, y calicles. Calíbula, ¿no? Todos ellos tenían que llegar a cuidarse los pies, porque era lo más importante. Porque si tú te quedabas en la... Con los pies se te empezaban a rietar de tanto que caminabas. Claro. Realmente te empezaba a cangrenar. Y ya no sabías, eras un mal soldado. Un mal soldado, claro. Entonces, lo más importante para todas estas personas eran sus pies. Claro. Entonces vamos a utilizar el pepino. Miren qué suavecita me quedó con esa mesa. Pepino y aceite de oliva. Aceite de oliva. Miren qué chistos. Oliva o olivo. ¿Qué suavecita me quedó? Oliva es la fruta, olivo es el árbol. Aceite de olivo, entonces. Sí, se ven sus remedios. Pepino con aceite de olivo, solamente. Sí. Oye, esto me dejó mis manos súper suavecitas. Yo se las voy a enseñar al maní público, porque yo tengo unas manos desastrosas. Cocinamos todos los días. Y bueno, no soy muy buena. Y ahora viene la etapa cuchicuchesca, la del masajito. Ay, ya ven, hasta con tus cosas. Ay. Sí. Así meta el piecito, ¿eh? Sí. Ahora, no es como si estuviera... Bueno, es muy bueno el tratamiento, pero no es como pelar pollos, señora. Hágalo con cariño. Ajá, así de que, ay, viejo, cómo te quiero, mi viejo, estos años. Gustavo, ya te estoy empezando a querer más, más, más. Todos estos años que me has dado, viejo, me acuerdo. No, realmente es buenísimo. Está delicioso. Porque te relaja el pepino y realmente te nutre. Ay, está delicioso, ¿eh? Oye, métela, mujer, si quieras. Ándale, métela. Ay, qué rico. ¿Sabes qué? Déjame meter mi patita. ¡No! Y no se les olvide el canto. El canto. O la base del pie. El canto. Que es ahí donde van a conquistar al marido. Ándale, ¿por qué ahí? Porque se siente riquísimo. Ah, sí. Descansa. Mira, me estás haciendo en la manita y estoy así de... De papi, de... Me voy a dormir aquí. Está delicioso esto. Se voy a meter en la otra mano. No tienes por qué gastar en un ramo de rosas de 500 pesos, compraste un pepino y una taza de aceite de olivo. Exactamente. Y bueno... Sí, en ese tiempo de cuidarse, de cuidar a tu querido, a tu querida. Exactamente. Y es un retenso. Vean las trampas del deseo. Vean las trampas del deseo. La verdad, hágase ese tratamiento y le vale la pena. Está muy rico. Está muy rico. La verdad, está como nada más está para las manitas. Ahora les voy a hacer a todas ustedes también un tratamiento para las manitas. Y otra nos enjuagamos todas. Vale la pena. Oye, y eso está buenísimo. Mira, nada más te está hidratando. Me gusta. Gustavo, me encanta que vengas. Me encantan estos tratamientos naturales. Es que el pepino te relaja también los músculos. Ah, claro. Aparte por la aromaterapia. Claro, qué rico. También huele riquísimo. Ay, qué rico. Y una crema de pepino relajante te cuesta 500 mil pesos. Carísima. ¿Qué es esto? Sí. Y aquí lo hicimos con 10 pesos. Exactamente. Sí, como 10 pesos. Lo único que no vendemos es el final feliz. El final feliz. El final feliz. Pirro masaje. Vamos a un corte comercial, Gustavo. Vamos a regresar con algo más. Aquí en Cocinemos Juntos. Aquí es. Adiós. Aquí te regreso. Esta nos quedó la receta. Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.